Oye, oye, mamacita, mam, mam, mamacita Oye, oye, mamacita, mam, mam, mamacita Vian fer a la fiesta sobre la costa del sol Margarita tequila sobre la costa del sol No fuimo Texto en la playa sobre la costa del sol On ir a toa e moa sobre la costa del sol Un sabor, tu y yo pa' la costa del sol Solo las dos, ta y moa Si ustedes me lo digo, son las dos Y yo pa' la fiesta, tequila, sol y playa On va a toa e moa sobre la costa del sol Y yo pa' la fiesta, tequila, sol y playa On va a toa e moa sobre la costa del sol 3, 2, 1, fuego Mami, báilalo, muévelo Rápido, lento, eslo Y anuncé, avec moi, ma jolín de Tarrespa Pa' que bailemos tu y yo Rápido, lento, eslo Y anuncé, conto moi, le confío de Tarrespa Con la mano arriba, mueve la cintura Menea tu cuerpo con mucha dulzura Siente el calor, mamacita chula Estás bien rica, eres mi sultura El bikini, el brunza En la arena, mamacita A mí me encanta lo que es buena Dime señorita Un salvo Tu y yo pa' la costa del sol Somos los dos A mí me Si ustedes me lo dios son las dos Y yo basta la fiesta, tequila, sol y playa Un bals a tutla en mi Sur la costa del sol Y yo basta la fiesta, tequila, sol y playa Un dos pa' tutla en mi La arena Uno fuego Oye, oye, mamacita Mam, mam, mamacita Oye, oye, mamacita Mam, mam, mamacita Oye, oye, mamacita Yo te voy a poner a gozar Ven conmigo a bailar Baila, baila, pero sin parar Oye, mamacita, tú eres la razón De mi existir, de mi inspiración Siente la tierra de tu corazón Dime, señorita Dime, señorita Dime, señorita Dime, señorita Dime, señorita Un salvo Tú y yo pa' la costa del sol Solo las dos San y mimán Su siente me lo dios son las hala Y yo basta la fiesta, tequila, sol y playa Un bals a tutla en mi Sur la costa del sol Y yo basta la fiesta, tequila, sol y playa How do you feel, let me try more Latino Dani, el cuero Oye oye mamacita, mamua mamacita Oye oye mamacita 3, 2, 1, Fuego Bienestar a la fiesta, sobre la costa del sol Margarita tequila, sobre la costa del sol Sexo en la playa, sobre la costa del sol Onirato a Emoa Sobre la costa del sol Oniva